Del 12 al 16 de noviembre de 2007 en Cali, Colombia, se realizó la primera conferencia ministerial sobre saneamiento de América Latina, reuniendo autoridades de más alto nivel entre ministros, viceministros y asesores gubernamentales responsables del saneamiento de 22 países de América Latina, quienes presentaron la situación del saneamiento de sus respectivos países. Y es que en América Latina, 132 millones de personas carecen de servicios de saneamiento adecuados. Este evento de LatinoSan tiene el propósito de cumplir con nuestra parte de esta región del mundo para mandar desde la entraña técnica de un evento de esta naturaleza un mensaje de urgencia a las sociedades, con componentes técnicos por supuesto, pero con componentes éticos y políticos. Este tipo de foros haga que internamente en nuestros países podamos llevar a cabo alianzas locales, alianzas nacionales, alianzas público-privadas para precisamente posicionar los temas de agua-saneamiento. Porque este tema de saneamiento es que los más afectados son los pobres, los pobres de nuestros países. Por eso esta es una conferencia focalizada y concentrada en los pobres de América Latina, que merecen tener mejores condiciones de vida, que merecen tener dignidad humana. Esa unión de voluntades, de organismos de cooperación internacional, de organismos de cooperación multilateral, de gobiernos nacionales, de las instituciones privadas, de las ONGs, de las comunidades, nos posibilitaron que del 12 al 16 de noviembre de este año, hiciéramos la conferencia latinoamericana con más de 900 participantes provenientes de 43 países. En América Latina sería el momento también adecuado de hacer este tipo de eventos que podrían levantar en enfoque la prioridad de saneamiento en la agenda política. Es mucho más fácil hablar de agua potable que hablar de los desechos humanos. Es un tópico que no es tan sexy, es un tópico que no se utiliza fácilmente en discursos políticos. Sin embargo, la crisis del saneamiento está subiendo a un nivel tal que muchos de los políticos, muchas de las organizaciones no gubernamentales, muchos de los organismos privados se están dando cuenta que hay que hacerle frente al problema de saneamiento ya. Desde el año 1990 hasta 2004 hemos visto más de 127 millones de personas que han obtenido por primera vez acceso a un mejor saneamiento. Eso representa tan solo un aumento de menos de un por ciento por año. En los 14-15 años, de 68% al 77% de cobertura. Eso es problemático. Y si bien se han hecho avances muy grandes, y a veces se pone América Latina como un ejemplo de los avances, sobre todo en agua potable, en el tanto en saneamiento, estos avances son un poco heterogéneos. Y cuando miramos números que son promedios, esconden algunas realidades muy importantes, como la diferencia que hay entre poblaciones urbanas y poblaciones rurales, la diferencia que hay por estratos de ingresos, la diferencia que hay entre muchos países de la región. Se presentaron 136 ponencias alrededor de cinco ejes temáticos. Educación sanitaria, higiene y disposición de excretas. Gestión integral de residuos sólidos. Manejo integral de aguas residuales domésticas. Gestión de servicios de saneamiento básico y ambiental. Prevención y control de la contaminación de los recursos hídricos. Además de seminarios sobre transparencia, diálogos, plenarias, taller de periodistas, encuentro de líderes comunitarios, concurso de video, visitas de campo y actividades culturales. Contando además con una feria con 29 stands. En este stand tenemos todas las publicaciones del programa de agua y saneamiento. Tenemos publicaciones de la región América Latina, pero también tenemos publicaciones de otras regiones como África o Indonesia y nuestro boletín electrónico agua en latina. Reportar las consecuencias de la falta de saneamiento es importante. Recordemos que saneamiento no es solo una cuestión estética, sino que también es salud. La cantidad de niños que se enferman producto de una mala disposición de los residuos, de los desechos. Y esto, cómo tiene su consecuencia en el impacto económico. Y bueno, toda la intención de trabajar en pro del saneamiento. Yo estoy convencida de que el saneamiento es necesario. Aquí he adquirido más fortalecimiento en el sentido de que al uno hacer las comparaciones con las diferentes experiencias, llego a la conclusión de que está haciendo un buen trabajo. Compartir experiencias interesantes y también compartir todos los problemas que nosotros tenemos. El problema de sanitario, hay problemas similares, no solo en Latinoamérica, sino también en el Caribe. Problemas como el framework institucional, son problemas similares legales. Problemas como el tema de sanitario, son problemas similares. Me llevo una bonita experiencia, mucho conocimiento, muchos contactos, y bueno, el deseo renovado de trabajar más en lo que es el aspecto de saneamiento. Y estamos todas las instituciones comprometidas a, como está planificado el 2008, que sea el año realmente donde cambiemos la situación de saneamiento de nuestros pueblos. El hecho de que todas estas personas estén aquí, da una esperanza de que los países van a estar preparados para el próximo año, que es el año internacional del saneamiento. LatinoSan es un evento espectacular y una oportunidad extraordinaria para nosotros de encontrar compañeros y profesionales del sector. América Latina, con el progreso que ha tenido en diversos indicadores macroeconómicos y sobre los últimos años, tiene la oportunidad de alcanzar, de desatrasarse en estos indicadores de saneamiento y de poder hacer planes conjuntos, que no sean solo del gobierno local, sino de la sociedad íntegra para poder hacer frente a este flagelo tan importante. Tenemos que hacer un cambio de actitud respecto de las decisiones de cómo llegar más rápidamente a estas comunidades. Procesos de planificación más eficientes, celeridad y transparencia es lo que exigen las comunidades para poder atender estas necesidades y reducir las inequidades que hasta la fecha tenemos. La declaración ministerial de Cali lo que está haciendo es confirmando el compromiso y la voluntad política de 22 países de América Latina y del Caribe para alcanzar con compromisos muy claros, cumplibles, medibles, los objetivos de desarrollo del milenio. Sanamiento para todos, también significa todos para el saneamiento. So, our aim is to agree on a joint declaration at the end of this week that confirms our collaboration and will give an impetus to the activities on sanitation in Latin America. Let us try to really make a difference and to offer new chances for health, dignity and development to the poor who really need it. I wish you all the best in the days to come and for the international year of sanitation in 2008. Buen trabajo y muchas gracias. Buen trabajo y muchas gracias. ... ... ... Gracias por ver el video.